Luis, Luis, Luis Luis, Luis, Luis Despeñada Luis, Luis, Luis Despeñada ¡Hola! BGP BGP ¡Ay, por favor, no lo puedo creer! ¡La pelo está de festejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Comenzó la semana con todo! ¡Por favor! Bueno, la campaña ¡Bajemos! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, con el... ¡Qué semanita que tenemos! ¡Por favor! ¡Así estamos de festejo! ¡Años! ¡Bautismo! ¡Tantas cosas para contarles! Te digo por antes que todos pasamos como todos los días y adentro hacemos el look como siempre ¡No te despegues porque tenemos un programa! ¡Imaginaste! ¡Ah! ¡Mira lo que es! ¡No puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Invencionante la repercusión del bautismo! ¡La gente todo el fin de semana hablando! Bueno, salió en todos los diarios, la verdad, pero yo quería mostrarle a todas mis seguidoras, mis fans, el lookete, porque la verdad hoy me viene 100% bautismo. ¡Hacerme el look! ¡Ya! ¡Mira! Porque la gente quiere saber, ¡mira los zapatitos! ¡Mira los zapatos! ¡Mira los zapatos! ¡Ay, mira lo que son! ¡Aplausos! ¡Divindo! ¡Mira el detalle! ¡No, no, no! ¡Espléndido! Este vestido de Jorge Ibañez, te digo, me sentí una princesa. Te juro, ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es la espalda! ¡Mira el detalle! ¡No, no, no! un género, ahora después Jorge va a hacer la descripción bien del vestido, el maquillaje Mavi Autino, te digo, ese meca que vos decís, para bautismo, para boda, que podés llorar y no se te mueve una sola pestaña Mavi, la verdad que gracias impresionante y el periodito de Marcelo Divino la verdad que maravilloso, te digo hoy tenemos, primero tenemos que decir feliz día del actor a todos los actores porque ayer fue el día del actor fuerte el aplauso para todos nuestros queridos actores que festejaron ya estamos brindando, no saben las cosas que tengo para contarles, por favor hoy es el día de la biodifusión, un beso a todos a la niega, la verdad que la venía escuchando con el ganador de los 10 mil pesos, ¿quién fue? Daniela Galay Morbelli ay, Daniela Galay te gana las 10 lucitas del viernes, no te puedo creer ¿y hoy qué tenemos? ¿tablet? ay, pero dame, dame, dame la transformer otra vez esta es otra ah, esto es inalámbrico te creo inalámbrico, mirá y tenés esta tablet divina no, no, no ay, majo, tenemos esta locutora ¿cómo hago para ganarme la, majo? bienvenida muchas gracias enviás pelo al 11111 o marcás asterisco 3000 desde cualquier celular participás por una tablet con teclado inalámbrico más 5 mil pesos sale sí o sí, flor premiá la agenda me encanta premiá que divina gracias, majo, bienvenida así que te podés ganar esta tablet divina bueno, ya te dijo, majo como tenés que hacer bueno, les digo hoy tengo para contarles porque de verdad este fin de semana fue uno de los días más felices de mi vida porque ay, mis popotes espero que me los salude hola, mis pipi ay, Paul está con fiebre tengo que decir que Paul está con fiebre me parece que fue demasiado fue mucho, mucho mucha revolución mucha cosa porque la verdad que iglesia a la mañana la verdad que Jorge los dejó vestidos maravillosamente bien pero tengo que decir agradecer a la basílica del santísimo porque de verdad fue todo impresionante una mañana mágica viví con mis hijos porque realmente nunca pensé que me iba a emocionar tanto cuando estiraban el agüita a Paul directamente creo que era Heidi viste cuando le salía lágrimas del costado pero bueno por eso antes de empezar le traje porque mirá Gladys vení por acá Fernanda el teléfono por favor traje la torta porque miren la torta miren lo que es la torta miren lo que es la torta de Isabela pero esto ¿quién me lo mandó? a ese a ese me lo mandó esto para los chicos esos sosototes ay, miren lo que son yo les digo una cosa no sé dónde voy a guardar tantas cosas la cantidad de regalos que han recibido esos chicos y este pelotero también ay, esto no entre esto y el auto de Cosipi directamente esos chicos la alegría no, no impresionante así que muchísimas gracias a ese y a la producción que se portaron tan bien pero bueno traje la torta porque tengo una sorpresita porque este fin de semana ¿quién estuvieron conmigo? bueno este es el bautismo así que no podía faltar los padrinos fuerte aplauso para Jorge Ibañe y vaya chacra que está presente ay, pero por favor somos los padrinos pero por favor a ver el Luquete a ver el Luquete el Luquete pero ese dicho mi música Luquete trajo el audio así no se mata ay, soy chico ay, ay, soy chico ay, soy chico ay, soy chico ay, ay vamos baile ¿Cómo bailamos? ¿Qué manera de bailar? Yo le toqué, sí, porque el bautismo fue en dos partes. El bautismo fue bautismo para la familia, el mediodía y fiesta a la noche que tiramos la casa por la ventana. No, no, qué fiesta, quiero decir algo. Primero, la iglesia que fue sumamente emotivo, sumamente lindo. Un padre, el padre Jorge, que fue súper cálido. Y no eras vos. Y no eras yo, justamente. Y la verdad que fue una ceremonia. Y lo bien que se portaron los bebés. Lo bien, lo tranquilo que estaban, porque sinceramente yo dije, es un momento. La verdad que, aparte, sobre todo Isabela que tiene una personalidad como muy fuerte. Y muy, viste que, digo, ahí está avanzado. Yo dije, te juro, vete que no estás preparada. Ahí están las fotos, mirá. El vestido, contame, bueno, vamos por detalles, detalles de paso, porque la gente quiere saber. No, pero para, primero contemos que el día anterior nos juntamos con el padre y los nenes estaban como muy activos. Y dijimos, mañana. Mirá los padrinos. ¿Qué padrinos? Pon el mismo color de pelo que la madrina. ¿Qué? Esa vez era el mismo color de padrino. Bueno, y la tarde anterior estaban medio descontrolados y dijimos, mañana en la iglesia se arma. Por eso, no, pero contemos bien del viernes. Bueno, el viernes fue una reunión sumamente divina. El padre nos explicó todo, cómo tiene que ser el bautismo. Digamos, nos habló claramente. Nos dejó expresar lo que significa el bautismo para nosotros. Muy canchero el padre. Muy canchero. Un genio. Así que la verdad que fue un viernes maravilloso. Para mí ahí empezó la fiesta. Ahí, para mí también. Ahí empezó la fiesta, ¿no? Sí. Y el día siguiente, once y media de la mañana en un punto. Estamos todos ahí en el Santísimo Sacramento. Punta en blanco. Iglesia linda hacia la sal. No, pero primero contá, primero contá el traje de los chicos. Bueno. Cómo empezó, cómo nació todo el tema. Porque dijimos, yo dije, porque la verdad que yo quería bautizarlo siempre mucho más chiquito. Quería que sean bebés. Entonces, después entre una cosa, el trabajo, otra, se fue como pasando. Sí, es verdad. Y dijimos, bueno, al año. Al año. Pero yo dije, no lo quiero poner, lo quiero poner como bebés todavía. Claro, porque en realidad mi idea primitiva era hacerle a la nena el gran vestido largo, bien de bautismo, pero eso es a los dos, tres meses cuando no camina. No camina. Isabela hace, no sé, diez meses que camina, más o menos. No, para de caminar. Yo voy a cortar la torta, el cuchillito. Bueno, y... Bueno, ¿sabes lo que es esta torta? El cuchillito. Y el vestido de Isabela. ¡Fermanda! Hacé algo, Fernanda, pero vos te das cuenta. Tirate, dame más, te voy a colar y venís. Ay, me encanta que las tengas al trote. Pero venís, pero venís mirando, porque estás mirando al cuchillo. Yo tengo que hacer lo mío con más de una, ya de que me lo canto. Los manos me siento. Bueno, y entonces te cuento. El vestido de Isabela era un vestido divino, en encaje de chantilly francés. Y no era el típico encaje, ¿viste, María? No, pero aparte era diferente lo que decías en el bautismo, porque el bautismo era largo, dijiste, no, como camina lo hago. Bastante largo lo hice. No, por eso. Menos más que era corto, te digo. Isabela era medio milímetro más baja y se caía, de lo largo que era el vestido. Y tenía por debajo un raso de escena natural divino, color manteca, off-white. Y el encaje era como un tramado maravilloso, era como una micro red divino, con un gran moño, ese moño divino que le pusiste en la cabeza. ¿Cómo se dejó todo? Así era. Así. Ay, mirá, mirá, tiene y Chloe. Ay, está mi fioja. Las hijas de Maya. Bueno, y Paul tenía dos cambios. Tenía dos cambios. Uno, el que se puso al final, era un vestido, un pantalón de torciopelo azul marino y la camisita era todo con alforas y puntillas que estaban un primor. Y tiradores. Así que estaban divinos realmente. Divinos, divinos. Y usted, y vos tu luquete. Ah, mi luquete, bueno. Castillo por Jorge Ibañez. Ahí está, mirá, ahí está. Divino. Castillo por Jorge Ibañez, que le mando un besito, querido. 489-08-11. Toma el teléfono. Jorjito, la que ha seguido, 1735, con este besito. Tenía puesto... Tenía puesto un... Jorjito Blas. Eso es a la noche. Eso es a la noche. Tenía... Ay, tenemos todo. Todo. Mirá, una guila. Una sandra, Fabián. Yo decía que nunca lo había alcoholizado a Fabián Medina Flores como estaba ese día. Mirá, nuestra amiga Mariana. Mariana. Y casi que vino sola porque... Porque el loba se quebró. No, chicos, fue una fiesta impresionante. Bueno, no, tranquilo. Y luego... No, el mío, mi vestido. Me vestido porque la mujer quiere saber bien qué era. Porque la verdad que ese... Uy, mirá, Dios, no. Mirá. Por favor. Caína Masoco. No. Che, contame... No, mi vestido. Describí mi vestido. Tu vestido es bien el new look. No, y me olvidé esto. Me olvidé porque yo cuando entro, me retocan el maquillaje y dejé la capita de Brieder acá tirada. Es que mirá lo que es. ¿Cómo voy a dejar tirado de esto? Gracias a Gray. Más o menos, ¿eh? A Gray de Brieder. ¿Me lo muestro otra vez? Sí, lo muestro. Lo muestro, mirá. Mirá. ¿Qué es lo que es? El solero. García Gray de Brieder. Teniendo un look a la base junto en la vanguardia. Es la vanguardia. Mirá lo que es. Es increíble. Bueno, si ahora sí, para ahora sí te describí. Dale, describíme, mirá. Una pochera bien amplia en forma A. Es bien en la... Señora, este es el largo que se usa. Qué sentador. A media pantorrilla. Es una tafeta de escena natural. Eso no lo voy a decir, pero los zapatos son de Christian Dior de su colección privada. No, basta, salame. Y tiene la parte de arriba es... Ahí está mirando los zapatitos, señor director, qué lindo. Muy bien, muy bien, Gordi. Muy bien. Y después, en la parte de arriba, era un hilo de seda con lana mezclada, lana fría. Muy sentador, con unas pequeñas sombritas. Y divino. Y un broche. Un broche que no falte nunca. Y tenías una cartera divina también, Janelsito. Qué lindo. ¿De qué combines todo? Porque la verdad que yo como vos me quedo tranquilo. ¿Ah, sí? Porque, viste, a veces cuando alguien se pone un vestido tuyo, después lo combina con un par de zapatos feos, o la cartera no va, pero ella... Igual vos le decís todo. Sí. Sí, pero bueno. En la privacidad. Y para el bautismo, por ejemplo, en los colores. Porque la gente tiene que saber, porque la gente me preguntó muchísimo, siempre en pastel el bautismo. Sí, porque nadie puede ser, digamos, sacarle la vista a los chicos. O sea, si vos sigas con un caquete... Bueno, yo tenía dos cambios. Contá, contá el otro. Era divino también. Después, te lo tenés que poner para acá. Era un pantalón suavemente amplio, bien 17, con una botamanga enorme. ¿Cómo era 17? 17. Ay, muy bien, Fernanda, por qué suerte. Me encanta. Una blusa en crepe, yo sé, el verdadero crepe, yo sé. Divino. Una gran manga con un gran, muy negra, Nesco, todo tu conjunto. Y bueno, la verdad que estabas divina enpeinada y maquillada. Divino. Muy bien por Marcelo y divino el make up. El make up de Mavi. Y que Mavi te hace esos make up, que yo le decía a la gente, que es muy importante, la señora debe saber. Porque no es cualquier maquillaje. Porque viste que en este tipo de eventos o ceremonias uno tiende a llorar muchísimo. Casamientos, compromisos, bautismo. Entonces ella me dijo todo, me dice, te hago un maquillotino indeleble. Me puso, no sé, me movió. Todavía está maquillado. Todavía de ese día. Y pastel, y pastel. Y como que bien que da. Y todo, porque para el mediodía, señora, es pastel. Como el que nos vamos a comer ahora, que es la torta. Esta es la de Isabela. Porque tenemos un tape, mientras corto la torta, el primer tape en exclusivo del bautismo lo vemos ya. La verdad que todo fue en un marco de tranquilidad y de paz. Ay, qué difícil sacar esto. No, una de las iglesias más lindas. Salió, salió. Te voy a decir algo, ahí se casó Valeria Massa con la Galeria, la famosa Galeria de Gabriel de ahí. Claro. Lo que dice esa iglesia maravillosa. Estábamos los íntimos. Mucha gente me pregunta, ¿y quién fue? Mirá lo que es la iglesia. ¿Y quién fue? Nada, una ceremonia sumamente íntima y privada. Está rica. Mirá, mirá. Tu hermana, mi hermana. Mirá nosotros ahí. Ahí estamos. Charla. Fabián Más. Estaba muy linda Maya. Fabián Cita era el estilo. Sí, vestida de Fabián Cita. Divina, ¿viste? Camel y turquesa. Muy linda, muy linda más. Mirá, ay, la entrada. Ay, mirá. Cuando entraste era Grace de Mona con Carolina, te juro. Ay, mirá. Mirá. Ay, no, 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 te juro que yo les digo una cosa. Yo no puedo creer la tranquilidad, la paz de esos chicos si estuvieron. Así, tranquilitos, todas las ceremonias, todas. Mirá ahí está el padre Jorge. Qué amoroso. Gonzalo, el padrino. De Paul. Mirá. Martina. Martina, la hija de Pablo. Martina, la hija mayor. Mirá, lo mirá. Ella con el chicle. El moño de Isabela. Mirá lo que es Isabela. Él se cortó, le cortamos un poco el pelito. Mirá. Mirá. Mirá lo que fue eso. Ahí cuando hicimos la señal de la cruz. Ah, claro, porque el bautismo pasa por diferentes etapas. Claro. Porque en una, primero se le hace la señal de la cruz a ellos, en la frente, viste, que todos los padrinos. Y después el aceite del pesito lo tienen que hacer. Y después el aceite del pesito o el espalda. Claro, claro. Ay, ¿cómo está la torta? ¿Cómo está la torta? Y después de los padrinos dijimos unas intenciones. Unas intenciones cada uno. Claro, porque después tenían que subir y decían cada uno una frase. Te voy a decir algo. Vos leíste una que tenía que leer yo. No, no, no. A mí me dijo el padre, me dijo, vos leí de todas las dos primeras. No, no, no. ¿Así fue? Formaste lío. Es la iglesia. Me encanta. Y bueno, y al final fue todo maravilloso. Y después. Probá la torta, ¿cómo está? Espectacular. Ay, te gustó. Esto comer. Viste, la gente dice, ¿por qué no come, Gladys? Porque quiere comer dulce. Viste como con los chicos, no quiere comer salado. Ella quiere comer dulce. Es como por. Mirá, me diste un poquito. Mirá, yo le cortaste más grande. Una cucharita. Ay, no trajieron cucharita. ¡Fernanda! La cuchara, pero hoy te das cuenta. Pero la tengo que tener zumbando. No ve que gente, ve cómo van a comer con la mano. Tomá, Gladys. Dejá si se da un mate, Gladys, por favor. Me encanta la gente. Escuchame. No, porque no te puedo arreglar la cara acá un poquito. Pero Fernanda vino sin audio, porque nunca en mi vida la escuché hablar. ¿Y para qué? La tenés corriendo salida. Imagínate. No, pero te digo una cosa. La iglesia ahí me encanta. Ay, no, por favor, lo que es. La verdad que para mí eso es la iglesia más linda. Aparte, viste, como que ya ponés cara de bueno cuando entra a la iglesia, ¿viste? No sé por qué. Te colocan en un lugar ya como de, no sé, de estampita. No, y después quiero... Sí, Mavi. ¿Mavi está? Venga Mavi a contarme el maquillaje. Dale. Muy bien. Gracias, Fernanda. Gracias. Muy rica la torta. Muy rica la torta, chicos. Muy rica. No, no. La verdad, eh. No, Moira Cakes. La verdad es que la pagamos, pero lo digo porque la verdad es que son exquisitas las tortas que hace. Y de mucha... Qué rico. Acá tengo mucho. Y después yo quiero felicitarte por el almuerzo maravilloso. Ay, por favor. Ay, con los... Ay, con los... Todo tan rico, todo tan glamoroso. No, no saben lo que es esta torta. No, no saben lo que es esta torta. No, no saben lo que es esta torta. Bueno, dale con mi amor, maldito. Sí. Ay, te me he probado, por eso la traje. Para que se me dice que soy una... ¿Qué? Mirá los carrinos. Te digo sinceramente. ¿Fernanda, torta? Dale, come ahora. Vení, dale. Una vez que te llaman para que no corran, vas a venir. No, no, no. Te juro. Fuertes aplausos para Mavi Agustino. Saludos, saludos. Se arma otra vez. Se arma otra vez acá. Por favor. Por qué momento. Por favor. Ah, poniéndolo en armadón porque eso es muy bajito. ¿Quién ha estado el otro día? Jordán. Toma. Mirá. 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 Acá ya sí estamos muy, estamos muy en familia. Queremos contar todo lo que fue el bautismo. Toma, torta. Yo te creo que estás cuidando Mavi, pero no podés despreciarlo. Agua. Contá un poco del make-up especial que me hiciste para el... Primero de todo, a prueba de agua full, porque sabía que ibas a llorar, era un momento súper especial. Trabajamos muy bien todo lo que sea base, que la hicimos también a prueba de agua, tratando de dar mucha luz, como hago siempre. Muchas pestañas. Porque yo te digo, yo este make-up lo tuve hasta las cuatro de la mañana, cuatro y pico que terminé la fiesta de la noche, y estaba impecable. Cinco. Igual. Impecable, Mavi, pero te juro, no se me movió una pestaña. Eso, a la hora de maquillar, tomá, tenés en cuenta ese tipo de cosas que te tiene que durar toda la noche. Sí, siempre. Siempre, porque soy de la idea de que el maquillaje te dure hasta que vos te lo saques. Si vos querés una fiesta de los días... Luciste, Gorky, porque mirá lo que es esta pestaña. Mirá lo que es el loco. Mirá. Te juro, ¿no? De verdad. Y algo que hicimos diferente a lo que por lo general hacemos es, en este caso, que trabajé con tonos dentro de los rosados. Me gustó. Que por lo general uso mucho marroncitos, doraditos, para vos. ¿Esta es la florencia, mamá? Esta es la florencia. Ay, mirá. Gladys, ¿cómo comes? Gladys, toma. La verdad. Gladys aprovecha. Gladys, toma. Mirá lo que es. Mirá esas criaturas. No, no, no. No, mirá cómo da ese sonrisa. Ay, mirá con vos. No, mirá. Te digo una cosa, fue de verdad. No, no, no. Y ellos, ¿cómo le gustan los nenitos, viste? Ay, viste, mirá a los nenitos porque sí. Estaban con Cami, con Flop, estaban en los sexidos. Las mías estaban así enloquecidas llevando a los nenos. Pero lo que tiene Vela es que corre mucho, entonces te da como miedo que se caiga, pero ese vestido lo llevó. Es más gauchita Vela que Paul para caminar. Sí. ¿Por qué esto? No, 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 no. No, no, no. Porque está con fiebre, ¿oyes? Por favor. Ahí está Martina cuando estaba hablando, porque tenían que decir unas palabras cada uno, que fue lo que más le costó, porque Martina es muy tímida. Sí, ¿te acordás cómo lloró en la reunión del día anterior? Sí. Se emocionó. Sí, la verdad que sí. Como vos, Jorge. Como yo. Sí. Lloré toda la noche, todo el día. Es que yo te digo, a mí lo que me pasó fue, en ese momento estaba, bueno, bastante nerviosa porque digo, no quería que yo esté tranquilo porque no quiero que padezcan absolutamente nada de lo que hagan, ¿entendés? Viste lo que estamos haciendo porque quizás es muy traumático para los chicos. Y la verdad que lo venía llevando bastante bien el tema cuando hablaban y ellos estaban, en general viste que dicen que los niños los deben tener las madrinas, pero ellos se quedaron con nosotros, con el papá y conmigo. Entonces estaban ahí, pasaba la ceremonia, cuando dicen, bueno, ¿a quién va a utilizar un primero? Primero fue Paul, ¿no? Cuando le tira el agua, cuando dicen las cosas, le tira el agua directamente, un sifón tenían en los fotos. Por favor, qué emoción que me dio. Porque de verdad. Cuando la hice la repancó, porque le tiran agüito a ella. Isabela, le tiraron el agua y se viste que empezó a ver la personalidad que tiene. Le sacó la mano primero. Le sacó la mano. Claro, sí. Pero bien estuvo Isabela, eso era un poquito al principio, pero muy poquito. No, pero ella porque ella no... Mostró su personalidad. Sí, tal cual. Exactamente. Pero de verdad fue un momento emotivo porque me encanta. Me encanta que estén bautizados, me encanta que se acerquen un poco a la vida cristiana. Exacto, me encanta. Y a partir de ahora los nenes van a poder elegir lo que quieran porque están bautizados, están en grasa de Dios. La verdad que es maravilloso. Aparte fue una ceremonia en familia que fue lo que más me gustó porque vinieron mi cuñada, vinieron mis suegros, había otras familias, vinieron mi hermano, con la hija y la verdad que fue todo una... Mis primas se vinieron, ¿no? No, mis primas nos vinieron. Ah, no vinieron, vamos, voy a pisar en todos los primos. Pero te juro que había mucha gente. Pero de verdad, pero de verdad fue todo en un marco de mucha felicidad. Y bueno, y después... No, después... No, después, pará, terminamos a qué hora del almuerzo. A las 5 de la tarde del almuerzo les cuento qué rico ese brunch de los nenes. Divino, pero yo te cuento... Divino, pero pará, dos minutos porque también tengo esta venta maravillosa porque vos te podés ganar esta tablet divina. Enviás pelo al 11111 o marcas a este disco 3000 desde cualquier celular. Participás por una tablet con teclado y alambre con más 5000 pesos. Sale sí o sí, Flor. Mirá lo que es. Impresionante. Sale sí o sí, esta tablet puede ser tuya. No, la verdad, impresionante. Pero te digo una cosa, bueno, después... No, pero eso, terminamos a las 5 y después Flor dijo, bueno, vayan, descansen, nada. Un ratito. Un baño y cambiar el atuendo. Se cambian, no recibía a nadie que esté vestido igual, Florencia. Cambia el atuendo, cambia el peinado. Porque se viene el tuta tuta. Claro, exacto. Lo que fue. Y qué fiesta te mandaste, Flor. El primero, el Catherine. No faltó nada. Vamos acá, en vivo, volvió la pelu. Menos mal porque teníamos un programador, dos y treinta y nueve. Dos y treinta y nueve minutos, no te puedo creer, se puede ganar esta tablet como, Majo. Envié a pelo al 11111 o marcas a este disco 3000. Desde cualquier celular, participás por una tablet con teclado en alambre con más 5.000 pesos. Sale sí o sí, Flor. Sale sí o sí. Ahí estábamos charlando de todo, ya estábamos armando el programa de mañana. Porque todo el material, toda la información... Ahora, ¿qué es la torta? La torta, mira. Pero la torta está exquisita. No, 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 Gladys, que no come nunca, comió dos porciones. Mirá, tiene una. No, las mariposas son comestibles. Se comen. Mirá lo que son, mirá lo que son las mariposas acá, mirá. Mirá lo que son las mariposas, mirá. ¿De qué la vas a tomar, mirá? ¿Acá? Mirá, mirá lo que son. Moira Cays, la verdad, que hace unas tortas exquisitas. No, aparte una torta bien de bautismo, bien de bautismo. Y la torta de Paul, ¿qué tenía abajo? Coronitas. Coronitas. Eran dos, porque hicimos dos tortas. Coronitas azules. La torta de Paul, que era de vainilla, y la torta de Isabela, que era de chocolate. La de Paul tiene maracuyá y esta tenía crema y dulce de leche. Las dos exquisitas, la verdad. Hoy a la tarde seguimos en tocas. No, que vos, sí, obvio. Pero hubo una perla, porque la torta la llevamos al alvear, que hicimos todo el almuerzo ahí, y nos olvidamos la torta ahí a la noche, y teníamos que eso dijo, ¡la torta! No olvidamos las tortas. ¡La torta! Claro. Porque era, imagínate, ya después de bailar. Pará, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? ¡La torta! Y todos se miraban, digo, ahí en el alvear, ¿cómo llamás a las tres de la mañana? ¿Quién te asiente? Vino el alvear enseguida, vino con suerte con la torta, ¿lo viste? No, no, no. Pero lo que fue, lo de la noche. La preparación de la noche. Mucha conga. Bueno, espera, descansamos un poco, nos contamos otra vez. Y a la casa, sencillitos todos. A ver, ¿quién estaba? Katy Fulop. Katy Fulop. Slavia Pernero. Slavia. La mazocco. La mazocco. Todas sin marido, porque los maridos estaban de viaje, Ova quebrado. Ova variado. Ova abeliado. Abeliado. Mabia Autino, obviamente. Mabia Autino. Fabián Mena. Y el Avis Florimonte, por supuesto. Gael. Es mi arma de otra. Claudia Fernández con el esposo. La Montenegro. Sandra Killer. Machado. Gabriel Machado. Maricel. La Montenegro. La Montenegro. Violeta Montenegro, no es. Sandra. Sandra. Imagina un paro, iba a venir al final de los pudo. No vino porque tenía un casamiento. Es bonito. Ahí está, mirá, ahí está la foto. Diana Coyle. Qué sencilla que estaba Katy, ¿viste? Katy estaba desaltada. Yo he descubierto la nueva Katy en esta foto. No, total. Era una nueva Katy. Yo decir, ¿qué piernas tiene Katy, por favor? Ahí está la Mazoco. Con la Palmiero. Mirá. Qué sencilla, mirá que es monaco, mirá. Mirá. Uy, no, ahí ya está. De qué nega tu vestido negro, Florencia. De Dayan. No, no, no. Bonito, bonito, mirá bonito. Chicos, allá. Así se veía esa hora ya. Así se veía. No, lo que pasa es que bailamos, yo te digo, yo no creí que iba a salir bailongo. Pero yo te digo, en la calle Austria, cuando pusieron la primer cumbia, yo te digo, porque esto es como la peli. Y a ti, me pusimos la... Y a ti, te los ojos y pienso a ti. No, y todos me decían, y los bebelos, ¿verdad? Estaban durmiendo. Yo no puedo creer cómo durmieron. Igual estaban en otra cosa. No, porque todos pensaban que... Con el iPod. 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 Que yo tenía miedo porque un día el primer iPod, que me destruyó Nacho, que está acá presente, que me descargó toda la música, dije, ay, cómo lo odié. Porque mirá que un iPod, mirá que cuánta felicidad te puede dar. No, aparte... Me voy a hacer vision cake. Aparte, ¿sabes saber qué me gustó? El disyok ocupa espacio en una casa. ¿Viste? Es verdad. En cambio, ocupa espacio en una casa. Pobre, no, no, lo van a odiar. No, pero yo te digo, yo tengo otra cosa mucho mejor. Tengo las imágenes exclusivas, sacame la música. Tengo las imágenes exclusivas de la parte del bautismo. Ya, a ver, las queremos ver. A ver. ¡Ah, después el corte! ¡Ay, me gustó! No, pero la comida. ¿De quién era el catering? De It. Qué rico. Y Josie, la verdad que te pasaste. Igual lo único, los bocaditos de pera con queso azul, lo único que no vino, la Zodie, te juro. Ay, porque lo habías pedido. Se lo pedí, y digo, mirá, Josie, mirá, es lo único, mirá. No, no, pero lo que hemos comido. No, no, riquísimo todo. Y después la conga que se armó, no, Pablo estaba descontrolado. ¿Qué le pasaba a su foto? Pablo desatado. Yo dije, lo tengo en modo piquín. Desatado. Dijo, ¿qué? Modo piquín. Digo, el marido de la leche te pone en modo piquín y te baila y te baila. No paró. Es que estábamos contentos. Vos imagínate, nuestros hijos cumplían un año, se bautizaban, estábamos con amigos, con gente que queremos. Era para celebrar. Era una noche para hacer la vida. Tanta de los Osos, queriñosos, estaba Funes. Funes estaba divino. Es que el grupo es fundamental. Sí, sí, si no hay equipo. Si no hay equipo, el partido no sale. No camina. Te juro, porque en un momento yo dije, cuando salió la pista, digo, esto no sé dónde va a parar. No, estaban todos predispuestos a pasarla bien. Pasó lo mismo en tu casamiento. Que todos los que fueron eran gente muy querida tuya, estaban todos predispuestos a pasarla bien. No había uno que estaba ahí. Con grabas privadas. Batería bajada. Vino Gaby Cosifi, que no va a ningún lado. Ay, la Cosifi. La Cosifi. El regalo de la Cosifi. Marido. Cosifi, con el marido. Exacto. No, el autito, Cosifi, la verdad que te portaste. Yo no puedo creer ese autito. Contame los regalos que recibiste. De todo. Contame. No, no, te juro, bueno, cosas, muchos juguetes didácticos, como decían, nada de madera. Les cuento porque eran todos de una casa bastante, porque dijeron que eran de bandos sonidos. Y ponen nada, eran unos juguetes didácticos de una casa muy importante. Y bueno, de eso muchísimo. Sí. Después, bueno, ese autito, ese que es como, es un auto. ¿Gaby? Es como que tiene la porrimonte, que yo le decía. Eléctrico. No sabés cómo les gusta, cómo les gusta ese auto, por favor. Ayer es lo que hicieron. Mirá. Después, bueno, va para de todo. De todas las marcas de Paula, de Chiqui, de María Espósito. La verdad que impresionante. No me entiendo, ahora estos osos. La verdad que yo te digo una cosa. No, Seba tenía algo con la, Seba iba a venir. Sebastián Ortega. Sí, iba a venir, porque yo me junté con él, pero tenía algo de la hermana, no sé bien qué pasó. Ay, mirá, ahí estamos con Sandra. Mirá. Ay, las bellicitas. Las primitas de Guarehuaychuzón. Mirá, tú entrás. Te digo, eras Grace Kelly, Florencia. Mirá, mirá. Sí. Te juro que eras Grace Kelly. Mirá. No, no, no. El cual es Jorge García. Sí, no, no, la verdad que... El cual es Jorge García Cuerva, divino. Mirá la pelu, mirá la pelu. Una ceremonia, te digo. Ah, mirá. Mirá la pelu. Isabel, ahí con Katy, mirá con la malvada Katy. Mirá. Pero Katy, que estaba tan desenfrenada como los rulos que tenías puestos ese día. Sí, bonito. Y el padre Leopoldo, también del Santísimo, la verdad que se portó. Ahí está. Porque el padre Leopoldo es el que vive ahí, que está ahí, el padre de la Basílica. Y la verdad que fue todo. Mirá ahí los padrinos de Paul. Mirá a Gonzalo. Gonzalo. Martina, que está emocionada. Ay, sí. Me mandó un mensaje muy lindo a la noche después. ¿En serio? Estaba muy feliz. Sí, porque de verdad que nada, como decíamos, los padrinos, la gente, viste que... No, es muy importante el rol que compra el padrino. Viste que el padrino es una cosa... Muy importante. La gente piensa que es algo, viste, nada, para comprarle cosas y tiene que ver con otra cosa. No, a mí creo que lo mismo, y ya es que es suerte que tiene Isabela. Mirálo, mirálo, mirálo. ¿Cómo es Mavi? Porque Mavi es muy religiosa también. ¿Cómo es Mavi? Guiarlos en su fe, acompañarlos en el camino que cada uno de ellos decidan ir guiándolos cuando tienen alguna duda de algo en especial. Esa suerte que tuvo Paul. No, no, imagínate. No, Isabela me encanta porque... Isabela tuvo... No, me encanta. Isabela tuvo más suerte porque cada seis meses cuando quema la temporada va a venir a París conmigo. La voy a llevar a... Le va a festejar sus cumpleaños en la mansión de Ori y Chanel. En cambio Paul va a ir a un poto y lo voy a pasar. Yo lo voy a llevar a la cancha. Pero contémos bien lo del poema que me mandaste que me leyó Mirta porque, maldita, te juro, fue justo un día antes que nazcan ellos. Bueno, fue así. Cuando yo quedé embarazada por primera vez, yo recibí ese poema que me lo mandó alguien muy especial. Y también pasó lo mismo que a vos, me emocioné mucho y demás. Y cuando llegó tu momento, bueno, elegí mandártelo a vos. Y junto vino Mirta con la surprise. No, no, te juro que yo no lo podía creer cuando lo estaba leyendo porque de verdad tiene una cosa... Es muy lindo el poema. Mucha gente lo preguntó el nombre del poema en Twitter, en las redes sociales. Si ponen en el buscador, te llamará mamá o Ángel te llamará... Poné la pelu. Poné la pelu que lo vamos a subir esta tarde, subimos el poema como el tono. Ah, dale, sí. En la web de la pelu lo subimos completito. Y lo vas a tener porque de verdad es un poema de muchísimo amor y que también tiene que ver algo con esto. Sí, totalmente, exactamente, tiene mucho que ver con esto. Exacto. Y las estampitas, contale porque la gente no sabe del souvenir, porque ella se encargó, la mayoría se encargó de las estampitas y de todo. Como corresponde. Ah, esto es otro dato que tenga en cuenta. Los padrinos se dedican de la vestimenta de los aijados y de las estampitas. Exactamente. Así que señala que nadie te exija nada. Los padrinos. Los padrinos. Ahí está. Bueno, unas estampitas que se entregaron... Yo me fui justo a Estados Unidos cuando empezaste con el tema. Así que fui mirando a ser... Sí. Bueno, eran las típicas estampitas de... Gracias, Gladys. Me encanta Lina. Ahí está, mirá, ahí están las imágenes. Te juro, yo lo veo a Paul con esos tiradores y me los como. Ay, por favor. Paul era un monstruo. Mirá, mirá, mirá el pelito. Y lo bien que se fue. Que Marcelo le cortó también el pelito, mirá. ¿Marcelo le cortó a los dos o al nene? Al nene. A ella le cortó un poquito también atrás. Mirá. La falda mía es chata, ¿no? Es chata la falda. Mi falta volumen. Me encanta porque, escúchame, los nenes tienen el color de pelo de los padrinos. ¿Viste? ¿Viste? No. Qué bueno que se parezcan a algo a los padrinos. Me llamo la sangre tira. La sangre tira. Chicos, la sangre tira. La sangre tira. El moño. La sangre tira. Contá lo que hacía la madrugada en mi casa, Jorge, con el armadón. Ah, porque Isabela tenía divina puesto un moño, qué sé yo. Y bueno, y yo como que soy tan laborioso, agarré y me armé. Un almohadón me hizo acá y decía, ¡ay, soy Isabela! ¡Ay, soy Isabela! ¡Qué moño! Porque también te llevas las cortinas de la Casa del Sol. Ah, las cortinas. Porque yo soy muy creativo. Entonces, enseguida con la cortina que hice una pollera, porque una quedó sin pollera. Pero ahora, contemos quién más estaba, pues la gente quiere saber bueno estaba. El turco. El turco era ahí. El turco era ahí. Sin esposo también estaba. Tuviste escalera. El turco era ahí. El turco era ahí. El turco era ahí. ¿Quién más? Georgina. El turco era ahí. El turco era ahí. Georgina. Juli Novarro. Juli estaba... Sandra. Sandra. La Montenegro, ¿no? La Montenegro. De toda la vida. De toda la vida. Esa. Y no es Violeta Montenegro en la competencia. Es la señora Montenegro. Su marido es una señora con todas las letras millonarias en las años. Gladys bailó toda la noche con la Montenegro. Gladys bailó toda la noche con la Montenegro. Gladys no quería bailar. ¿Por qué no querías bailar, maldita? Porque me había comido todo, nena. No, ¿sabés qué? Yo te decía algo. Yo voy a decir una evidencia. Nunca quiere comer ese día para decir que una pierna hueca. No paró de tragar. Yo a Gladys la arrinconada a los besos con la Montenegro. No bailó el Nosa. No bailó el Nosa. No bailó el Nosa. No hubo, no. Vamos, let's go. Vamos. Así, más o menos. Esto fue la noche. Así era, así fue la noche en mi casa, así con esta música, vean todo eso. Chiquita, 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 chiquita. El cuarteto tiene mucho agite, por eso mamita, agite el bum bum, a mover el bum bum bum. Chiquita, 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 chiquita. ¡El micrófono! No tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné Ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor, te quiero a ti ¡Ay! ¡Basta! ¡Bará! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡Al teléfono espero que llames tú! Y mientras tú, y mientras tú El número lo sabes ¡Ah! Si quieres tú, si quieres tú Te lo repetiré ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Los corazones! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! Te pego canciones ¡Arriba, arriba, los corazones! ¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Más! ¡Los corazones! Enviando pelo al 11111 o marcando asterisco 3000 desde cualquier celular. Participás por una tablet con teclado inalámbrico más 5000 pesos. Sale sí o sí flor. Me encanta, me encanta. Y nos vamos a brindar porque te digo una cosa. Estoy en la semana de celebración. Impresionante. ¡Qué cancha! ¡Qué cancha! Pero obvio. Por favor. Lo que fue. Por suerte nos divertimos, ¿qué crees que te diga? Por suerte la pasamos bien. Brindemos por la vida. Por mis hijos que están hermosos, que tienen salud. Por Popito que tiene un poquito de fiebre, te digo. Hay que sentarte. No, mami, ¿tenés? Sí, yo, yo, yo. ¿Tenés? Ahí, sí. Tal cual. Yo te digo una cosa, mis amigos me hablaban. Sentémonos. ¡Hablamos! Yo quiero decir. No, no, seguimos. Esto fue cinco horas todo el tiempo el baile. Claro, era un continuo de esto. La verdad no estuviste toda la noche revolviendo en la... Sí, pero volvió. Sí. No, te digo, no. Igual les digo una cosa para toda la gente a su casa. Bueno, tenemos más imágenes que las voy a guardar para mañana porque la verdad que hoy se nos fue el programa con la cadena. Una cosa, una imagen es exclusiva que las guardamos para mañana. Cuando venga la UFA vamos a charlar de todo esto. Pero quería decir que de verdad era un momento para celebrar. Era un momento para celebrar con amigos, con la gente que quiero. Porque de verdad son muchísimas las cosas buenas que nos están pasando. Y la verdad que nada, tengo un marido maravilloso que me acompaña hace muchísimo tiempo. Dos hijos divinos que tienen salud. Así que, y ustedes que me acompañan siempre. Así que quiero brindar y compartir esta felicidad mía. Quiero brindar por la familia que se ha formado. Ay, gracias. Porque esto es una verdadera familia la que tenés. Ay, gracias. Y mis amigos que son tan fundamentales. Mavi de tanto tiempo, Jorge, toda la vida. Maya, maldita. Y mi hermana. Juro, no. Eso, los padrinos. Ah, los padrinos. ¿Hay que hablar? ¿Hay que hablar? Obvio, ¿cómo no van a hablar? Ah, no sabía, yo soy tímido. Bueno, arreglo yo. Bueno, sí, brindo, por supuesto, por la familia que ha construido Florencia junto a Pablo. Bueno, esos hijos que son maravillosos. Que es lo más lindo que le puede pasar a cualquier persona. Y creo que Flor es un claro ejemplo de que el amor todo lo puede. Jorge, ya nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Bueno, vení acá. Nos tenemos que despedir. Igual es que se que nos seguimos. Se queden ahí, espérenme. Nos vamos a decir que la verdad que fue un programa divino. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No se olviden, mañana tenemos las imágenes exclusivas, la parte del autismo. Toda la ceremonia, las partes emotivas. Así que nos vemos mañana. Espérenme aquí, malditos, ¿eh? Mañana nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.